Hoy junto a Sofía vamos a preparar unos tacos de tenders de pollo. Retiramos los tenders de pollo del empaque, los llevamos a una bandeja y se van al horno a 175 grados por 10 minutos. Una vez salen del horno, calentamos las tortillas y una vez queden bien doraditas, rellenamos con lechuga en la base, un poco de choclo desgranado, unas lonjas de palta y los deliciosos tenders de pollo Sofía. Acompañamos de nuestra salsa de preferencia. ¡Que lo disfruten!